Muy buenas noches con todos ustedes. Bueno, mis primeras palabras de agradecimiento por la confianza depositada por la institución, el ICJ, que una vez más me convoca dentro de su staff docente para participar en esta ocasión en un curso, diría yo, de un corte bastante distinto. Yo tengo la oportunidad de pertenecer aquí a la plana de expositores ya hace varios largos años y hemos dictado distintos cursos, seminarios, conferencias, pero esta vez se nos convocó para estructurar algo diferente y he tenido la oportunidad de estructurar el curso que ustedes van a desarrollar durante las sesiones que vienen, las 15, 16 sesiones por delante y lo hemos armado precisamente dentro del estudio al cual pertenezco como socio en Echáis Abogados con mi socia Sandra Echáis, que también dictará dentro de este curso, que hemos estructurado un producto diferente, distinto y que pueda ser útil. El título es gestión del estudio jurídico y entonces estamos tomando como punto de partida a un estudio de abogados, un estudio jurídico, considerándolo como empresa, que muchas veces ya veremos no se le considera así cuando debe considerársele así y lo estamos organizando y gestionando como tal. Entonces vamos a dar un enfoque diferente, no de lo tradicional. Ya van a ver ustedes cómo el mercado todavía peruano se mueve de manera muy tradicional en este y en otros temas, pero en este caso nos interesan los estudios de abogados. Es muy tradicional. Sin embargo, también veremos que el mercado en otras latitudes, en el extranjero, funciona distinto, totalmente distinto y ustedes se van a percatar. Estudios de abogados que son gigantescas corporaciones, pero porque distan enormemente de nuestra estructura, solo por mencionar un detalle entre tantos que vamos a desarrollar. Tenemos nosotros en el extranjero, en países como Alemania o Australia, estudios de abogados que cotizan en la bolsa de valores, que cotizan en la bolsa de valores y eso les permite levantar capital, enorme capital. Entonces entenderán ustedes que mientras aquí tienes un estudio de abogados pequeñito, donde solamente aportan los socios y con esfuerzo aportan pues 3 mil soles, 5 mil, 10 mil o 20 mil, en la bolsa de valores en Europa se levanta pues 300 millones de dólares. La diferencia es enorme. Y no porque lo ponga un socio, sino porque lo ponen muchos, que esa es la gracia de la bolsa de valores. Claro, con otra legislación, otro marco normativo. Y eso que podría llamarnos la atención y decir, bueno, interesante, ¿no? Pero sucede en Australia, sucede en Alemania. Hoy en el mundo globalizado, eso ya no es ni debe ser lejano para nosotros. Porque como también vamos a ver en nuestro curso, esos estudios de abogados que funcionan en otros esquemas, vienen a nuestro mercado a competir con nosotros. Entonces ya no es una cosa simplemente de un detalle informativo, ¿no? Bueno, me parece interesante lo que sucede en Australia. No, lo que sucede es que esos estudios de abogados mañana aterrizan en nuestro mercado y compiten con los estudios de abogados locales. Pero entenderán ustedes que las características son totalmente diferentes. En palabras sencillas, viene un estudio de esas características y nos hace puré. Así de simple. No va a ser papilla. Obviamente, porque viene un capital que aquí nadie lo tiene. ¿Y por qué? Porque seguimos con un modelo de sociedad civil, de responsabilidad limitada. Eso está superado hace rato en el extranjero. Entonces, aquí el tema es bien aterrizado. Oiga, o despertamos o despertamos. Punto. Acá no hay teoría. Vamos a ver algunos conceptos. Pero acá el tema es algo bien eficiente y aterrizado. Esto no es que si quieres te pones en la onda, que si te parece interesante. Oiga, esto es vivir o morir. Así de simple. Este es el mercado. Así funciona. No quiero alarmar, pero lo que quiero es que abramos los ojos. Esa es la realidad. Oiga, o jugamos o jugamos. Entramos al juego. Oiga, lo hacen así. Tú también tienes que entrar en el juego. Porque si no, morimos. Desaparecemos. Entonces, la eficiencia tiene que venir por algo bien simplista, pero que es trascendente. Abrir los ojos. Mirar la realidad. No estamos hablando de cuestiones que simplemente suenen bien, se lean bien, sino de cuestiones que tienen que aterrizarse. Y entonces, bajo esa óptica, estimados amigos, hemos estructurado este curso de gestión del estudio jurídico, que nos da un repaso interesante por distintos grandes temas. Y siendo esta la primera sesión, me permite unos minutos en dar un pantallazo general de todo el curso. Y luego entraremos al tema que nos corresponde exactamente hoy. Pero les quiero hacer una breve presentación de lo que hemos armado nosotros para tener una estructura completa. Vamos a empezar, por ejemplo, por enfocar algo que tradicionalmente por aquí no se enfoca ni se escucha, que es el management jurídico, el gerenciamiento jurídico. Y les voy diciendo un par de palabras en cada tema, ¿no? Oiga, los estudios de abogados en el Perú, los que hay, ¿no? Porque muchos ni siquiera son estudios, se hacen llamar, ya vamos a ver, pues no son estudios. Pero los estudios de abogados que hay, oiga, la mayoría, si no todos, son gerenciados por un abogado. Porque no cabe otra idea, ¿no? O sea, ¿quién va a gerenciar los estudios de abogados? Un abogado, bueno. Oiga, ¿por qué? Zapatero a tus zapatos. Así de simple. Oiga, en Estados Unidos, los estudios de abogados medianos grandes, a ninguno se le ocurre que los gerencie un abogado. A ninguno. ¿Quién lo gerencia? Un gerente. Un gerente que es un financista, un administrador de empresas. Pero esto trae cola, pues, ¿no? Es como la idea tan extendida en el Perú. Oiga, ¿quién tiene que ser el gerente de una clínica? Un médico. Es que esa es la idea, pues. ¿Y por qué tiene que ser un médico? No, el más destacado médico de la clínica gerencia la clínica. Ya se imaginan cómo lo gerencia, ¿no? Lógico. Oiga, ¿ese médico qué sabe de gerenciar? Nada. ¿Cómo gerencia? Pésimo. ¿Cuál es el efecto? Doblemente pernicioso. Por un lado, que gerencia pésimo, porque no sabe. Y segundo, que al excelente médico lo saca de su labor de médico, porque lo pones como gerente. O sea, mal por angas y por mangas. Lo mismo pasa, pues, según usted, abogados. Oye, un momentito. Zapatero a tus zapatos. El que gerencia, ¿quién tiene que ser? Un gerente. Eso, eso se llama management, gerenciamiento profesional. Y en esta materia, el gerenciamiento jurídico. Entonces, precisamente, la primera sesión, que es la sesión de hoy día, nosotros vamos a dedicarla a ver el management jurídico, algunas destrezas legales de cómo tiene que darse esto ante la industrialización del derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!